Nos encontramos en el salón de trofeos de nuestro cuartel y acá lo que quisimos seleccionar fueron los seis primeros lugares que ha tenido la compañía en la competencia José Miguel de Soin. Estas competencias fueron las de los años 1981, 1984, 1989, 2000, 2005 y 2006 y al mismo tiempo aprovechamos de mostrar en esta vitrina el águila el cual se obtiene después de haber ganado el 2006.